Música Bueno, hablamos con el artista este primer día de feria ya oficial, la feria de día y él, bueno, como ama Marbella, como todos lo amamos Marbella, ¿no? Y ahora estamos también más contentos porque la verdad es una persona que se merece todos los reconocimientos y más porque es un señor que ha creado tanto y que se va a quedar aquí para la humanidad, para el resto de los días bueno, pues nos alegra mucho y ahora ya que se aproxima este homenaje, Felipe Campuzano, buenos días Buenos días y además aquí vestida de gitanita, como viene aquí, qué arte, tú siempre con tu gracia y en todos los lados, eres como fantoma, parece por las paredes, ya te veo en tu programa y efectivamente pasando una feria más y ya preparando ya mi 50, dentro de mi 50 aniversario el concierto que voy a dar el día 2 de julio en el auditorio Felipe VI de Estepona Con motivo de ese 50 aniversario, hay cosas que se den vida Bueno, pues la verdad que todavía no he ido por arriba, por la Alameda un poquito Lo único que he visto yo que es que se ha vuelto otra vez a los orígenes a poner la feria donde estaba aquí en el centro y además con esta maravilla que tenemos aquí, el mar, que esto es un aire acondicionado, natural pues la gente se verá mucho mejor que como ponía en la feria Yo creo que está muy bien donde lo han puesto Bueno, y este homenaje, yo me imagino que todo el que quiera asistir, podrá asistir libremente Hombre, claro que pueda asistir y tiene tiempo, fíjate que estamos a 7 de junio a 7 de junio y hasta el 2 de julio pues eso se puede enterar a través de las redes sociales y en Estepona Tienes muchos besos cuando hemos estado el año pasado, que estábamos ahí en Estepona escuchándote Deleitándonos, deleitándonos con tu música, esas notas, ¿no? Que bonita Cuando inauguré allí, he inaugurado ya varias calles porque Estepona tenía una cosa muy bonita, lo que ha hecho Cultura y en especial mi amigo, el alcalde José María García Urbano que es poner la música en la calle Bueno, la verdad es que nos admiramos y todo el mundo nos admiraba cómo podía estar tanto rato, horas tocando sin partitura Bueno, porque yo soy una persona, como me decían mucho, que he tocado oído digo, no, yo no toco de oído, toco de memoria y entonces, pues, he nacido para eso y el que nace para eso se va a morir con eso Increíble, cómo puede tocar tanto, 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 tanto rato, ¿eh? Sí, tengo una sociedad general de autores metida en el intelecto Y eso no es un programa de nos que hayan sacado programas para los móviles y todo que ya no necesitan partitura, pero no era el caso de Felipe que... No, yo sigo siendo digital, ¿no? Yo lo... sigo analógico pero cojo algunas cosas digitales porque hay que cogerlas más en los tiempos que vivimos pero yo sigo siendo una persona completamente analógico a mí me gusta más un piano acústico que un teclado, esa es la verdad Bueno, yo decía a todos los telespectadores, ¿no? Que toda la música que está sonando es la de Felipe Campuzano Esa composición del año pasado que se presentó, la de Marbella, tan bonita Hombre, eso es un icono que ha quedado en Marbella Ahí mi Marbella, Marbella, Sol y Alegría Lo mismo que le he hecho el Paso Doble que lo va a cantar al final de mi concierto, el día 2 de julio Una soprano de allí, de Estepona, cantando el Paso Doble Viva Estepona y otra obra que le he hecho que se llama Contrabando de Sueños Para una soprano, sí Estamos deseando ya que llegue el momento para escucharte Muchas gracias, Felipe, por atenderla Allí nos veremos y siempre me es un placer verte porque nos conocemos de año Nos queremos recíprocamente No solo nosotros dos, sino a tu marido Ese que está con la cámara también a mi derecha Me comprende, sabe que os quiero muchísimo Feliz día sostenido Gracias Por eso yo te canto a ti Ay, mi Marbella Yo sueño siempre con ella No si día Por eso yo te canto a ti Ay, mi Marbella Y entre palmas y alegría Te llevo en el alma mía Rinconcito de mi ser Y con este paso doble Andaluzo y marinero Te digo lo que te quiero Ay, mi Marbella 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 CC por Antarctica Films Argentina